¡Ay, qué contenta estoy! ¡Qué gran recibimiento! ¡Qué majos! Os daría una chuchón a cada uno, pero se me va a pasar el tiempo del monólogo. Y alguno está para hacerle más de una chuchón. Bueno, basta, basta. No me despistes, guapetón, que me voy por los cerdos de Úbeda. Solo que os quede claro una cosa, ¿vale? Estoy agradecida y emocionada. Como diría... ¡Ay, cómo se llama esta! Esta que ya ha fallecido, ¿cómo es? No, la Lina de Morgan no, la Agustina de Aragón. A ver, digo yo que... Digo yo que a Agustina de Aragón, cuando le pasaron el botafuego para prender la mecha, pues que estaría agradecida y diría gracias. Y luego cuando prendió así y mató a tantos franceses, pues se emocionaría la mujer, ¿no? No, estoy muy agradecida y emocionada porque como soy actriz, y las actrices necesitamos al público, os necesitamos mucho, pero mucho, mucho. Bueno, como Ronaldo sus piernas, Nadal su brazo, Echenique un enchufe para la batería. O sea... Es que ser actriz es una cosa muy difícil, pero que muy difícil. Y eso que yo ya sabía desde muy pequeñita que quería ser actriz. Yo ya con cuatro años le cascaba unos monólogos a mi madre cuando me plantaba las judías verdes delante para que me las comiera. Y yo empezaba... No, mamá, judías verdes no, se me va a hacer bola y voy a morir. ¿Podrás vivir con eso, mamá? ¿Podrás vivir con eso? ¿Y me comía las judías verdes? Pues claro que me las comía. Me comía una hostia y de postre las judías verdes. Ojo, 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 ojo que antes nos educaban así, a hostias. Ahora no, ahora no. Ahora mi niña, cuando yo le planto el plato de judías verdes para que se lo coma, me dice, oye mamá, ¿estos son judías verdes? Digo, no, esto que van a ser judías verdes, cariño. Estos son unas vainas aplanadas y alargadas con un número indeterminado de semillas, depende de la especie, acompañado de un tubérculo americano, cocido a bajita temperatura. Sí, 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 yo también he visto Masterchef. Oye, pues se las come tan pancha, ¿por qué? Porque ser actriz a mí me ha dotado de una psicología estupenda, que hace que yo pueda mentirle a mi hija la cara, vamos, sin ningún remordimiento y sí que se me note, ¿eh? Mi hija, que tiene siete añitos, también quiere ser actriz. Y yo la animo. Le digo, claro que sí, cariño. Ahora, talento cero, es muy mala. ¡Buf! No es graciosa, además es feica, horrorosa. Pero yo la animo. Hombre, vamos a ver, si Belén Esteban ha llegado a ser princesa, no va a ser mi niña actriz. Y yo no permito, o sea, yo no permito que nadie le quite la ilusión a mi hija de ser actriz, como me pasó a mí. Bueno, me acuerdo perfectamente el día que una amiga de mi abuela, la típica señora esa que va con el pelo todo cardado, morado, así, que huele como a caramelo de anís y naftalina todo junto, que cuando te hablas y a un palmo de la cara te lloran los ojos, me dice, ¡ay, esta niña así maquillada como el éximo! ¡Ay, esta niña que quiere ser actriz! No, cariño, piénsate otra cosa. Actriz no. De actriz no te vas a ganar la vida. Actriz caca. Actriz no. Mira, me supo tan malo el comentario, me dolió tanto que lo guardé. Lo guardé durante años y me la encontré en un bar. Sí, sí, sí. Y no le saludé. Le serví las papas, la caña esbafada y le giré así la cara. ¡Calla, calla, calla! Mari Carmen, ¡ay, no! Perdón, me había aparecido Mari Carmen. Perdona, es que te pareces un montón, pero no, que Mari Carmen, vete tú a saber dónde estará Mari Carmen ahora. Total, que claro, yo estaba súper decidida a ser actriz por eso y lo mejor es apuntarse a un grupo de teatro aficionado. Yo he hecho muchísimo teatro aficionado. Yo me apunté a un grupo que se llamaba Teatro Hécate. Bueno, yo ahora que lo pienso, yo he sido aficionada a muchas cosas. Bueno, yo he sido aficionada al fútbol. He sido aficionada a la papiroflexia. He sido aficionada a los másteres. Tengo tres, de la Rey Juan Carlos. ¿Qué más? ¡Ah, sí, sí! He sido aficionada a madrina y luego también he sido cirujana aficionada. Sí, sí, sí. Un día pasó mi vecina Charo a casa y me dice, oye, Yoli, ¿no tendrás un poquito de harina para hacer unas croquetas, croquetamente de jamón? Y le dije, claro que sí, Charo, cariño. Claro, claro que sí. Yo te voy a dar la harina. Pero es que te voy a operar la vesícula, te ve muy amarilla. Y Charo, que es así muy mágica, me dice, vale, vale, si tú lo dices, total que nada, pasó a mi casa y ahí, oye, en la mesa camilla del salón, le quité la vesícula. A los tres días la enterramos. Un momento, un momento, un momento. Yo creo que fue la bechamel que no le sentó muy bien. Vale, vale, eso o los nervios de la operación. No se puede ir nerviosa a ningún sitio, hombre, los nervios son muy malos. Bueno, yo me pongo muy nerviosa también, tengo que reconocerlo. A mí me da lo mismo actuar para poca gente o para un estadio. Yo estaba en un teatro actuando para 100.000 personas. No, no, a ver, que la gente va al teatro, pero no tanto. No, no. Una vez actué para tres personas. El juez, el fiscal. Y, bueno, otra vez. Otra vez también actué para tres personas en un centro cultural. Ahí estaban en el público, solo tres personas. Estaba mi madre, Arturo, el chico que por aquel entonces me tiraba a los cejos y que luego resultó que alguien se quería tirar era mi madre. Y un porco spin. Digo yo, ¿qué hace? ¿Un porco spin ahí de público? No sé, ¿no? ¿Qué hace un porco spin? ¿Qué hace un porco spin ahí? Yo qué sé, no lo sé, yo no se lo pregunté. ¿Por qué? Pues porque los porco spins tienen muy mala baba y tienen muy mal gen y cuando se cabrean, tú le dices algo a un porco spin que no quiere escuchar, se ponen así muy enfadados, muy cabreados, así como chicote con dolor de muelas y te empiezan a lanzar pinchos. Lo sé porque se conoce que no le estaba gustando el monólogo que yo estaba haciendo y me lanzó una púa. Oye, me alcanzó la vesícula. Menos mal que me había trasplantada de charo. No, claro, menos mal. Total, que yo estaba ahí en el centro cultural actuando y el porco spin pues ya se fue a hacer su casting o lo que sea y claro, como yo soy más, claro, solo quedaban dos de público y mi madre y mi novio y como yo soy mucho de lo del show más guo guón que quiere decir siga ahí con todo tu chocho pues yo seguía actuando. Yo seguía ahí con mis chistes en plan de bueno, continuamos con el show ahora que se ha ido el porco spin si una boa llena de monedas se traga a mi perra ¿podemos llamarla traga perras? Otro, otro. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Una naranja muy beata al exprimidor. ¿Qué le dice? Por mi pulpa, por mi pulpa. Total, que yo estaba ahí y de repente digo un momento, o sea, por favor, mamá, Arturo, ¿podéis dejar de enrollaros y escucharme? Por favor, no, imaginaos el plantel, ¿eh? Y dejaron de enrollarse y se pusieron a hacer el amor. Oye, ¿se puede decir esto en la tele o no? ¿Se puede decir? Pues eso, dejaron de besarse y se pusieron a follar. Ahí, y yo ahí, con el show más guogón. Hombre, no, es que las actrices tenemos que aguantar unas cosas que para qué, tenemos que aguantar muchas cosas. Eso y la pasta en la esteticista. Porque cuando tú vas a un casting, tú tienes que ir bien vestida, bien peinada, bien maquillada, depilada, de arriba abajo. Y esas, o sea, cuando tú llegas con la esteticista y te tumbas en la camilla y te dice, ¿qué te hago, cariño? Bueno, dices, bueno, depilame lo que es un poquito axilas y el labio y un poquito también las cejas. Y entonces ellas empiezan una campaña de acoso y derribo, pero muy sutilmente, porque claro, según ellas, tú necesitas todas las cremas, los lipsting, los peeling, los mili, los vanili, todo, todo, todo lo necesitas. Y entonces tú te has tumbado y en la camilla y ella coge las pinzitas y empieza a depilar y te dice, ¡uy! ¡Uy, qué veo por aquí, cariño! Y tú, ¿qué pasa? Nada, nada, corazón, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, madre mía, lo que llevas aquí, hija mía, madre mía, qué cara llevas. Pero ¿qué tengo? Nada, no tienes nada, corazón. ¡Uy, lo que tienes! Digo, joder, quítamelo, quítamelo. Y me dice, ya, cariño mío, yo te lo quitaría, pero es que no puedo atacar el problema, es que tienes el poro muy abierto, entonces deberías estar en tratamiento unos 15 días, mira, con este serum de orina de vaca y también esta cremita de baba de caracol y luego 15 días por la mañana te levantas y con unos masajitos así circulares tú te das, tú te das, tú te das dos gotitas de esperma de puerco espín. Digo, mira, no, o sea, no, o sea, quítame la vesícula, pero a mí no me des eso del puerco espín. De todas formas, por si alguna niña me está viendo, de todas maneras, yo animo a cualquier niña que tenga ganas de ser actriz, pues que lo intente, claro que sí, pero si me permitís un consejito, ¿vale? Un pequeño consejito, cultivaos, o sea, no os metáis en una maceta, leer, leer mucho y leer de todo y sobre todo los clásicos, leer a Cervantes, leer Lorca, leer a Ortega, leer a Gasset, a todos, ¿vale? Leerlos a todos. No, es que, no, es que os convertiréis, es importante estar cultivada y como dijo Calderón de la mierda, los sueños son una barca, así que cariños, o sea, leer, ¿vale? Y os convertiréis en una estupenda actriz. A pesar a pesar de que es verdad que hay más papeles para los hombres, pero no pasa nada, luchad por vuestro sueño porque lo conseguiréis. Miradme, miradme, yo soy actriz, ¿vale? Estoy aquí en el Teatro Olimpia de Huesca, estoy actuando, yo soy una mujer y me siento actriz, mujer, moderna, ¿eh? y por eso estoy aquí actuando, después de llevar a mi niña a clase de natación, hacer la compra de la semana, dejar la cena preparada, ir a visitar a mi cuñado que le han operado del menisco que tampoco, tranquilos, tampoco pasa nada, depilarme las ingles, los labios, las cejas, ir a visitar a mi perro, sacar a mi suegra para que haga sus necesidades en el parque. Después de hacer todo eso he llegado hasta aquí. ¡Ojo! Y puntual, puntual, que me han dicho a las seis y media en el Teatro Olimpia, yo a las ocho estaba aquí como un clavo. ¡Buenas noches!